Susana Zabaleta. Toda la vida. Y en esta ocasión no fue la excepción. ¿Qué contó? Que anda con un novio marihuana. ¿Cómo? Que Susana Zabaleta anda con un marihuana, conste que fue ella misma quien lo confesó al ser cuestionada sobre su romance con el influencer y comediante Ricardo Pérez durante los ensayos de su show Susana Zabaleta, 80 Rock Pop, en el que este jueves 29 de febrero estará acompañada por Kenny Avilés, Laureano Brizuela y María Barracud en el lunario del Auditorio Nacional. Ando con un marihuana. En este momento. Y fue Kenny la que la ayudó a salir al paso a las preguntas de los reporteros. ¿Estás enamorada, Susana? ¿Te estás dando una nueva oportunidad en el amor? ¿Tú qué dices? No, se están enamorando de ella. Ay, a esta edad, no manches, ya mueve el abanico muy c***o. El funky funky te pone el cutis precioso, el cerebro, bueno, te lo alimenta, el alma no se diga. Yo no hablo de eso, pero yo creo que estaría padrísimo que fueran todos mañana, lunar y a las nueve de la noche. Estaría increíble. ¿Va a estar ahí el marihuana? No, está en África. En otros temas, la Zabaleta compartió si está contenta de que su hijo, Matías Gruener, sea participante de Survivor. Ah, no, yo no estoy contenta, yo estoy angustiada, pues si ya lo quiero tener en mi casa, mi chamaquito tiene 18 años, ya hay pura vieja. Dios me va a castigar. Dios me va a castigar. A las muchachas que están en su casa. Ah, no, bueno, sobre todo a una. No, es que uno no quiere compartir a sus niños. Por lo pronto, esto es algo de lo que disfrutará el público que acude este jueves 29 al unario del Auditorio Nacional. Con imágenes de Joaquín Bravo para Ventaneando con información de Alejandra Sánchez. No, bueno, a ver, la Zabaleta dice que a ella no le gustaría que su hijo ande con una mujer mayor. Ajá. Y ella anda con una mujer menor. Con un hombre menor. Hay que preguntarle a la mamá del novio qué opina. Oye, no, y aparte ya lo quemó. Es algo incongruente. Sí, un poco. Ya lo achicharró, ya dijo que era... Bueno, no, ya marihuana y es como que todo el mundo fue mamá. Bueno, pues ya... Bueno, pues no, acuérdate que los de Fuerza Régida los pescaron ahí en Mexicali. Ah, bueno, porque... Andaban traficando de un lado para otro de la frontera. Depende de cuánto consumas. ¿Y en dónde? Ajá. Hay lugares en donde se puede y en donde no se puede. ¿Y a qué hora? Bueno, ya ves que... Ahora que vayas a Los Ángeles todo huele a Paraguay. Ahí uno se para, le haces y ya. Y ya con eso. No, y en Las Vegas también vas caminando y el de adelante dices, madre mía. Pues ya luego también aquí que hasta, ¿eh? Sí, también. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a Ventanear Ventaneando 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 Desde nuestra ventana te vamos hoy a Ventanear